La Cartagena y la Arenosa Que mujer tan fea, maluca de verdad Allá viene Betty con la cara pinta Que mujer tan fea, maluca de verdad La conocí en la fiesta, en pleno carnaval Como estaba borracho, salimos a inventar Betty en la mañana, me quiso dar un beso Le dije sorprendido, mira déjate de eso Betty en la mañana, me quiso dar un beso Le dije sorprendido, mira déjate de eso Ya estaba borracho, no me acuerdo de nada Con tremendo guayabo, me quiso rematar Oye Betty, déjate de eso Sabroso Baby, my love, baby, baby, baby Baby, my love is deep, deep, deep past the bottom of the ocean Two as a move on, baby, I fly Outside the sun above, that's a beautiful star Go, 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 go Yeah, go, 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 go Hey, yeah Ain't nobody love you like I do Honey, I know you ever hurt to do I ain't much gonna care, no one when you cry When it comes to love, I'll open your eyes Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!